Con el objetivo de facilitar los procesos de coordinación, en la inauguración del Festival Luces del Valle, el diputado Felipe García informó que buscarán la declaratoria de interés público del festival. El día de hoy hemos presentado en la Asamblea Legislativa el expediente 24.075. Esta iniciativa pretende declarar de interés público y cultural el Festival Luces del Valle. Cada año corresponde a la Administración Municipal organizar una logística importante para desarrollar estas actividades que son del disfrute de todas las familias generaleñas, en coordinación con diferentes instancias, por ejemplo, bomberos, seguridad de tránsito, fuerza pública, la empresa privada, la sociedad civil, Ministerio de Educación Pública o Ministerio de Cultura. En esta línea necesitamos hacer más operativo el funcionamiento del Festival Luces del Valle y es lo que pretendemos con esta iniciativa de ley, el fortalecimiento de una actividad que se ha vuelto parte del sentir generaleño en las actividades que realizamos en diciembre. Y lo que pretendemos con esta iniciativa es obligar a la coordinación continua y oportuna entre las diferentes instituciones para así efectivamente garantizar que el gobierno local no tenga que estar en ese engorroso papel de coordinación, de solicitudes, de permisos, sino que se pueda abocar en las actividades que son de impacto y de disfrute de los y las generaleñas. Desde la Comisión Organizadora celebraron la iniciativa. Es un paso importantísimo para nosotros, es un paso de crecimiento. En realidad un evento tal vez la gente debe dimensionar que una declaratoria de interés público no es fácil sacarlo, no es que se lo dan a cualquier evento, sino es un evento consolidado, como te digo es la edición número 18, que mueve masas a nivel de región porque no, esto trasciende el cantón. Entonces para nosotros es súper importante dar ese paso, lo hablamos el año pasado y este año iniciamos con el proceso y por dicha ya lo vamos culminando. El Festival Luces del Valle se realiza desde hace 18 años en Pérez Celedón.